El Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia va a votar favorablemente esta iniciativa presentada por el Grupo Socialista, va a votar la toma en consideración. En este caso, además, no solamente, como ocurre algunas veces en la toma de consideración de proposiciones de ley, no solamente porque estamos de acuerdo en que se debata, que sea admitida a trámite y pueda debatirse, sino porque, además, estamos sustancialmente de acuerdo también en el fondo. Es decir, que, naturalmente, en el momento en que, si se admitiera trámite y empezáramos a discutir, probablemente encontraríamos algunos elementos en los que podríamos intentar mejorar el texto. Pero la verdad es que, sustancialmente, estamos de acuerdo en ambas cuestiones, en la fundamental, que es en la derogación de las tasas judiciales que se establecieron por la Ley 10 del 2012 y también porque ahora tenemos la perspectiva. Desde octubre del año 2012 no solamente tenemos la opinión que ya teníamos entonces, cuando todos presentamos nuestras enmiendas a la totalidad, sino que, además, tenemos la experiencia de que, efectivamente, aquellas cosas que decíamos que iban a ocurrir han ocurrido y, entonces, las consecuencias de la ley han sido extraordinariamente negativas para el conjunto de los ciudadanos. Pongamos, pues, que no era la intención del Gobierno que provocar estas consecuencias tan negativas, pero, afortunadamente, como digo, podemos analizarlo, o sea, que ya tenemos una certeza, pues diría que no encontramos, en nombre de nuestro grupo lo diría, ningún elemento para que el Gobierno mantenga una ley que tiene unas consecuencias tan negativas para la igualdad del conjunto de los ciudadanos españoles. Hoy es un día, lo han dicho algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, es un día, yo digo que, diría que especialmente proclive para el acuerdo. Hemos conocido que el Gobierno de la Nación ha decidido retirar un proyecto de ley, un anteproyecto, no sé ya cuál era el título en este momento, en este caso la del aborto, haciendo un gran servicio, creo que al consenso y a la sociedad en su conjunto, no solo a las mujeres, sino a la sociedad española en su conjunto. Bueno, pues, ¿por qué no, ya que se van a poner rojos una vez, por qué no ponerse una vez rojos y no veinte colorados? Pues ya que el Gobierno de la Nación consigue el consenso cuando retira las leyes, oigan, aprovechen, díganles a su Gobierno que ya que han conseguido el consenso de la Cámara retirando una ley por el mismo precio y en el mismo día, deroben también esta, porque van a cumplir, van a hacer un servicio público al conjunto de los ciudadanos y ya que se ponen hoy rojos, pues ya está, se ponen rojos en un día solo, hacen un servicio público, hacen, en fin, propósito de la enmienda también, reconocen que se equivocaron, porque yo no presupongo que ustedes quisieran hacer daño, se lo digo sinceramente, no presupongo que quisieran hacer daño, pero el hecho es que han hecho daño, pues ya está, pues se corrigen a sí mismos, retiran, derogan esa ley de tasas con todas las consecuencias negativas que han tenido y les felicitamos, esta portavoz les felicita, honestamente, y tenemos una rueda de prensa con ustedes, si quieren, y les felicitamos por haberlo hecho, porque fíjense que en ese debate del 20 de diciembre, antes he dicho octubre, del 20 de diciembre del 2013, les dijimos que la ley solo tenía un afán recaudatorio, cosa que ustedes negaban, aunque la habían puesto en la exposición de motivos que iban a recaudar 300 millones de euros, y que les dijimos también que utilizaban la crisis para recortar un derecho, un derecho tan básico, tan esencial como el acceso a la justicia en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos españoles, lo negaron. Les dijimos que eso que decían ustedes, que el ministro lo dijo, yo diría que tres veces en su intervención defendiendo la ley, que dijo el ministro que tenía un eminente carácter social, en plan Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Las palabras son lo que yo creo que son y lo que yo diga que significan. Un eminente carácter social, les dijimos, hombre, como no sea por lo del carácter social, porque por primera vez los trabajadores van a tener que pagar en el jugado de lo social, aunque sea en segunda instancia, es el único carácter social que incorporaba la ley, aunque no fuera más que por eso, nos lo negaron, pero la verdad es que ese ha sido el único carácter social que ha tenido la ley. Les dijimos, va a provocar un recorte en un servicio público esencial, les dijimos, porque ustedes decían, frente a algunos que suponíamos, que presuponíamos y que advertíamos que cabía que la ley fuera inconstitucional, porque iba en contra de algunas sentencias pasadas del Tribunal Constitucional, que en su espíritu lo era el Gobierno y el Grupo Popular decían, no, no, es constitucional. Les dijimos, ¿y qué si es constitucional? Es injusta. Aunque fuera constitucional, es injusta. O sea, que vamos a dejar de dudar sobre si es o no constitucional, pero es injusta. Y hoy podemos decir, es que ya se ha demostrado que es injusta, que no solamente era un riesgo, sino que evidentemente es injusta, ha hecho daño al conjunto de los ciudadanos españoles. Ahora ya se puede evaluar las consecuencias de la puesta en práctica de esta ley. Efectivamente, tenía un objetivo, se ha demostrado, recaudar y disuadir. Les dijimos, hombre, no se trata de disuadir a los ciudadanos para que accedan a la justicia en condiciones de igualdad, se trata de facilitar el acceso a la justicia de los ciudadanos, se trata de facilitar la tutela judicial, no de lo contrario, de poner pegas, de poner problemas, de establecer un nuevo elemento en el que los ciudadanos sean tratados en condiciones de igualdad en algo, insisto, tan básico como la justicia. Les dijimos que iba en contra, radicalmente en contra del artículo 24 de la Constitución española, el del acceso efectivo de los ciudadanos en condiciones de igualdad a la justicia. Nos dijeron a todo que no. Y yo digo, bueno, pues a lo mejor se despistaron. A lo mejor es que tenían buena intención, pero malos juristas. A lo mejor es que tenían buena intención, pero malos consejeros. A lo mejor es que no les nubló la vista lo de la recaudación y pensaron que, bueno, pues que, en fin, si el objetivo era bueno, cualquier fin valía. Y como se trataba de cuadrar las cuentas, ya les dijimos que así no se podían cuadrar las cuentas, que recortar derechos no era nunca justificable, no estaba nunca justificable. Vale que se despistaron, vale que creían que las consecuencias de la ley no iban a ser tan negativas. Pues ahora que ya se han dado cuenta, porque ahora no pueden decir que no se han dado cuenta. Ustedes saben que lo que decimos es verdad, que no estamos haciendo propaganda, que lo que estamos haciendo es una evaluación correcta, justa, de las consecuencias de la ley, que no estamos, en fin, exagerando las consecuencias que ya ha tenido. Ahora que ya no lo pueden negar, busquen el consenso, aunque sea retirándola. Acepten la proposición de ley que presenta el Grupo Socialista. Provoquen el consenso retirando las iniciativas, aunque no sea más que así, porque será un buen día para la Cámara. Si ustedes retiran esta ley, que es mala para los ciudadanos, ustedes, el Grupo Popular, se apuntarán un tanto en favor de los ciudadanos. Déjenos que les ayudemos a sacar la pata, perdónenme la expresión, de donde la metieron. Déjenos que les ayudemos y cumplan un servicio público. Contarán con el apoyo de todos nosotros.